En Magallanes nací Y soy curiosa de cachorrita Por la ciudad y sus rincones iré de visita Las calles, sus plazas, personas geniales Y superaventuras Todo esto y más En las perreaventuras Tánica Uno, dos, probando Superfelly, Chipi, Chipi, wow, wow Hola amigos Estoy en un mega recital De mi grupo favorito de música Me sé todas las canciones Y vine con mi papá Superperry, Pichi, wow, Pichi, wow No se sabe ni el nombre del grupo ¡Ey! ¡Grabas el grupo! ¿Papá? ¿Papá? ¡Papá! ¡Estoy perdida! ¿Mica? ¿Mica? ¿Dónde estás? Hola ¿Estás perdida? Sí Y no sé dónde está mi papá ¿Usted es un carabinero? Así es Y tú te llamas Me llamo Mica Tranquila, Mica Que vamos a encontrar A tu papá Mi papá debe estar preocupado Y ya va a empezar el concierto De los Superchipi, Chipi, wow, wow Mi grupo favorito Así que le mandaremos un mensaje Por los parlantes Y si tiene su número de celular ¡Mucho mejor! Mi papá se llama Heriberto Miguel Y le dicen Mico Y su número es el 96807822 ¡Muy bien, Mica! Te has ganado un sticker Por ser muy valiente ¡Guau! ¡Gracias! Aquí estoy con mi super amigo carabinero Ellos están encargados de la seguridad Y cuidado de todos Y me contaron que están encargados de prevenir los robos Son super valientes Y también dirigen el tránsito Algunas veces En super helicópteros Sacan a las personas que están en peligro Por ejemplo Cuando se produce una inundación Así que ya sabes Puedes pedirles ayuda Y también los puedes llamar desde cualquier teléfono Al 133 Repito Al señor Heriberto Miguel Su hija Mica lo espera en el retén móvil de carabineros Ustedes los carabineros hacen cosas súper increíbles ¡Guau! ¡Si hasta me dieron un juguito! ¡Me encanta! Y mira Nos mandó un mensaje Con una pelota de fútbol de agradecimiento Es que mi papá envía cualquier emoji Debería haber mandado un corazón O el de un policía Y ahora te envió una foto ¿Papá? ¡Mica! ¡Papá! ¡Qué bueno que estás bien! Pasé un gran susto Lo bueno es que siempre conservó la calma ¡Estoy perdida! ¡Voy a tener que encontrar otros padres! Y además se sabía su dirección El número del teléfono de usted Y su mamá Esa es mi niña Y les agradezco haber cuidado también a Mica Si hasta me dieron un jugo Este... ¿Y no habrá uno para el padre? ¡Papá! ¡Atención! ¡Atención! Les habla Mica para decirles que está todo en orden ¡Upsi! Superferi, chispi, chispi ¡Wow, wow! Si nos cuidamos, disfrutamos ¡Wow, wow! ¡Atención! 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 ¡Atención!